Hola amigos de YouTube, aquí yo MegaMan100NIF y en esta ocasión pues les traigo este grandioso demo de Guilty Hair WX, este, hair o algo así. Bueno, pues este es uno de los mejores demos que he encontrado de peleas, ya que, este, en esta demo, pues, este, como se dice, no hay límite de, de personajes, podemos jugar con todos los personajes, tenemos límite de, de, este, de modo de jugar, ¿verdad?, pero, eso es lo de menos, lo importante son los personajes. Tenemos, a todos, a todos, como se puede ver, tenemos a todos, esta nueva conozco, Dixie. Para mi la mayoría es, son, son nuevos, ay, es ella, con razón, este, la que más me encanta, me encantó, es Bridget, aunque es hombre, pero, está acabado. Vamos a ver, aquí me enfrento, ese también es nuevo. Vamos a ver qué onda. Yo soy, no soy tan fanático de Guilty Hair, pero, si, son uno de los grandes juegos que me gusta jugar. Aunque, la verdad, como dije, este demo es una de las mejores, ya que, podemos jugar con todos. Ahí está. No es tan complicado, un poquito complicado los mandos, pero, eso es, eso se puede revelar con un poco de acostumbrarse al, al control y, y a como se hacen las técnicas, ¿verdad? Es una de las más fáciles que se puede manejar. Tiene un chaval de combos. Está padre, es algo que se las recomiendo, en serio, es, este, está gratis, este demo, y es de las mejores demos que se puede hacer. Ya que, como les dije, hay límites de, 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 de escoger personajes, pero no hay límites para, para los personajes, para jugar, sí, pero no para los personajes, que es lo bueno. Vamos, si le gané en el Guilty Hair normal, no ganarle en este. S cakes. ¡Gracias! 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 ¿En serio les recomiendo este demo? Voy a ver si puedo jugar las 3 rodas que se puedan jugar No sé cómo se hacía eso Está con más de Bridget, lo único malo que es hombre pero vale la pena Se los juro es grandioso Y estoy descargando el demo de King of Fighters 2-3-2 también para hacerles una gran jugada Este es el último estaje del estaje 3, solo tenemos perfectos de los estajes así que vamos a ganarlos una vez Y van a ver que puedo jugar con otros personajes pero la verdad ¿Cómo va a tener con este cerrado? Aunque la verdad es que Bridget es mucho... mucho ataque Pero... me deja muy desprotegido... pero vale la pena como dije... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!